La actuación de nuestro equipo fue totalmente superada por Irapuato, así que yo creo que es muy merecido el resultado para Irapuato, porque hizo lo necesario como para hacer estos dos goles, y cada vez tuvimos los argumentos como para encarar a un equipo de mucha calidad. ¿Habó las noches fombras de aquí? ¿Tú le quieres ver ese equipo? No, la verdad que los muchachos corrieron, lucharon, pero fue un equipo sin inteligencia táctica, sin argumentos futbolísticos que nos permitieran dar una mejor exhibición, y definitivamente lo único que queda para nosotros es continuar trabajando y mejorar en los próximos partidos. El arranque del funcionamiento, pues había sido comentado, no hay referencia a lo que había sucedido en los meses pasados, daba la impresión de que Alacrán puede competir más de lo que lo ha hecho, pero de repente se cayó en un bache. Sí, estoy convencido de eso, lo hemos platicado con los muchachos, el equipo inició bastante bien, terminó bastante bien la temporada pasada, hoy estamos en una rachita negativa que esperemos corregir lo más pronto posible, yo estoy totalmente seguro de que el equipo tiene los argumentos como para pelear definitivamente en otro nivel los partidos, hoy estaba convencido de que el equipo tenía como para aspirar a la victoria, y bueno, desafortunadamente los dos inicios de los tiempos nos hacen los goles que al final fueron definitivos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, el equipo tiene lo necesario como para encarar el torneo, nuestra protagonista, espero que el equipo se levante lo más pronto posible, porque había empezado bastante bien la pretemporada, ganando en el Pachuca, haciendo buenos partidos de pretemporada, iniciando por el pie derecho, ahí en Dorados, y bueno, hoy estamos en esta rachita que esperamos nosotros definitivamente cortar a la voz de ya y encarar el próximo miércoles a Atlante, el partido que tenemos perdido. ¿Será una semana complicada para ustedes, porque prácticamente es jornada doble por Atlante y por no de negro? Sí, sí, definitivamente una semana difícil, porque bueno, pues tenemos que darle vuelta a la hoja, apretar el paso donde tenemos que apretar, tal vez en el carácter, en la actitud, y mejorar en los aspectos tácticos, así que sí, es una semana difícil. Señor, el equipo cerró muy bien la temporada anterior y se esperaba algo más, el día de hoy, hay informaciones de los medios blanquenses que hay algunos jugadores referentes en la temporada anterior que no están tomados en cuenta por usted. Sí, hoy definitivamente así fue, el equipo no había tenido una actitud halagadora, y que nos permitiera encargar estos dos partidos muy importantes con Mecaxa y con Mirapato, que son campeón y subcampeón, y bueno, pues también hay gente que tiene muchos deseos de iniciar, de mostrarse, y esa fue la decisión que se tomó, ¿no? Necesitamos una actitud de todos los jugadores mucho mayor, y bueno, pues hoy está totalmente claro que hay que ponernos a trabajar más fuerte, a la noche ya les quedó totalmente claro, hay que trabajar más fuerte, cerrar filas, afortunadamente, bueno, es el inicio del campeonato, estar conscientes de que hay mucho camino por recorrer, y yo creo que los argumentos los tenemos, así que hay que cuidar esos detalles importantes, que es el estado de ánimo, y yo creo que se va a levantar, se tiene que levantar el campeonato. Ponerte 2 por 0 frente al equipo de Durango, esta noche aquí en Iracuato. Bien, contentos siempre, lo importante es sumar tres puntos, si bien es cierto que aflojamos un poquito al final, yo creo que a lo mejor fue un poquito de exceso de confianza, pero bueno, también es cierto que se tuvieron las oportunidades como para terminar goleando. Va a ser una frase muy común en el fútbol, que el rival también cuenta, pero en este caso vimos un Iracuato desde el principio del partido, con cierta displicencia, hablan de que al final, en el segundo tiempo, el Iracuato se tuvo más oportunidades, pero este partido, que me perdonen los alacranes, quedó ahora para golear. Creo que las oportunidades estuvieron, si bien es cierto que el equipo a lo mejor no se mostró a como nos tiene acostumbrado, o a como lo hicimos contra el Veracruz, bueno, también es cierto que Dorado propuso muy poco, habíamos visto el video contra Necaxa, siendo ellos de local, jugaron con 10 atrás, así pensamos que se iba a presentar el partido, y bueno, lo importante en estas instancias es seguir haciendo un colchón, seguir haciendo las bases, para ir sumando puntos, para buscar una clasificación. Entonces yo creo que, si bien es cierto que el resultado pudo ser más holgado, también es cierto que 5 a 0, 3 a 0, 2 a 0, se suma tres puntos iguales. Profesor, se tiene dos salidas en forma consecutiva y un descanso, ¿era vital ganar? ¿Dos salidas? Sí, primero contra el equipo de Lobos, se descansa y luego van con Pumas Morelos, ¿era vital ganar hoy de visitante? Siempre es vital, de local. Digo por lo local. Siempre es vital ganar, es decir, sumar los tres puntos y más, un torneo donde Veracruz no va a aflojar, Necaxa no va a aflojar, Lobos no va a aflojar, León no va a aflojar, Corre Caminos anda bien. Entonces siempre es importante y sobre todo, digo, y se ha platicado con el grupo, es decir, todos los puntos que a veces dejas de sumar al inicio, se terminan faltando al final. En este momento, digo, creo que llevamos un buen paso y, bueno, trataremos de mantenerlo dentro de la media de las posibilidades. Profesor, ¿cuál fue el antídoto para ganar de horas de cáncer? La paciencia. Y se había platicado con el grupo que teníamos que hacer un partido muy inteligente, que teníamos que ser pacientes para concretar el primer gol. Bueno, afortunadamente cayó después de haber fallado tres o cuatro muy claras, ¿no? Pero bueno, el fútbol no es como el box que se gana por puntos, aquí cuentan los goles. Bueno, hoy tuvo la oportunidad de ir a cuatro en alzar dos y que Dorado no nos hará. A la grande, perdón. ¿Pero fue un equipo que se prestó para hacer cambios, antes que el partido pueda ser? Sí, bueno, la idea es ir viendo. Entonces, darle oportunidades. Bueno, sabemos que tanto Calu como Noel nos dan minutos para la regla del menor. Ya prácticamente con el partido de hoy, ya en los cuatro partidos llevamos aproximadamente 500 minutos. Entonces, bueno, eso también te da una tranquilidad para ver más jugadores, no ya cumpliendo una vez el reglamento. Pero se pudo ganar por mayor diferencia el día de hoy. Sí, claro. El equipo de ganas no nos da mucha idea, oye. Pero igual nosotros tratamos de hacer... De los errores que ellos cometieron, tratamos de concretar las jugadas que Tomás se nos dieron dos. Se vieron con un poquito, con exceso de confianza. ¿Así sentiste tú a tus compañeros? Sí, un poco. Por eso oí de repente algunas confusiones en la defensa. Noel, de a poco te vas ganando la confianza. No más allá del tema si eres menor o no de las reglas, tú aprovechas tu oportunidad y levantas la mano y dices lo que estás para jugar. Sí, claro. Pues ahorita la oportunidad que me está dando Batocletti, pues me agradezco la verdad y quiero aprovecharlo. Y yo siento que ustedes son buenas cosas. Noel, tienes la ventaja de que estás aportando minutos. Puede ser una explicación, una festificación del prójimo Batocletti, de Charmán, no estoy echando en cara eso. Más bien, quiero decirte del reto que hay, porque la banca está pidiendo su punto de dinero. Sí, claro. Lo bueno que hay competencia ahí es sana, ¿no? Pero, te repito, yo quiero, o sea, con la confianza que me está dando, ganar mi lugar y seguir ahí. Ya a partir de que se acaban los minutos de menor, seguir ahí. Sí, sí. No, no dejarlo porque está en la banca. No, no dejarlo, no dejarlo. Gracias por ver el video.